¿Qué es el Consejo Estatal? ¿Qué es el Consejo Estatal? El partido en el Estado ofreció el apoyo incondicional del partido a Alberto Esquerra, quien impugnó la decisión del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco y quien sería favorecido con la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Quiero comentarles con toda claridad que con respecto al asunto que me compete y en la forma que se ha politizado, el presidente de mi partido en Jalisco, Miguel Ángel Monraz Ibarra, ha sido uno de los principales interesados en que se revoque la determinación del Instituto Electoral, quien ha sido un promotor de la impugnación a favor de Alberto Esquerra. Operando para lograr, se revoque la asignación de diputados por el principio de representación proporcional. Lo que no es más que la construcción de una cortina de humo, la confrontación que tiene hacia mí, los reclamos que hace para la diputación que fue reconocida por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, y sostengo. No es más que un distractor en relación a la complicidad que sostiene con el Partido Revolucionario Institucional, con respecto a que se le otorgue aún más diputados, contrario al voto ciudadano. En ese mismo sentido, quiero también señalar que gracias a la complicidad de Miguel Ángel Monraz con el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Verde Ecologista, perdón, estará con la posibilidad de acceder a poco más de 20 millones de pesos anuales con motivo de financiamiento. Es la opinión del señor, no la comparto, muy respetable es, pero como les digo, me he conducido con respeto y hasta el momento lo haré. Hoy salgo a declarar eso, porque creo que ya es tiempo. Yo me he portado con mucha mesura, aun cuando las condiciones no me han sido favorables, y ahí están a la luz de todos. De alguna manera me han hecho la victimaria de esto, cuando no ha sido así, ustedes lo van a poder constatar. Ustedes mismos algunos han hecho comentarios al respecto de mi persona, refiriéndose a que de verdad soy victimaria del señor que se siente agraviado. El señor Armado Uncirco, de verdad no lo comparto, como les digo, la institución no se lo merece, me seguiré conduciendo con ese respeto, a pesar que también he sido víctima de muchas agresiones, incluso amenazas telefónicas, cuestiones sobre mi persona muy desagradables en las redes sociales, y sin embargo, me he conducido con el respeto que esto se debe merecer, porque esto, como les digo, se decide en los tribunales. Si se decide hoy que el fallo no es a favor de Fabiola Martínez, con todo mi lado acato. Como les digo, acudiré a las instancias que me concedan el derecho que tengo para seguir el proceso, pero con todo el respeto.